Vamos a bailar Vamos a la mano Vamos a bailar Y esto es para mi grupo Bueno, lo vino con cariño Ahí está Para Mel López También, cordial, saludos Para Juan Pablo Los finales y la raza que los nos saca La raza del socio Con el chico y a toda mi raza No te escucho Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!